De nuevo la tribu, el pie del queñón, ya que es de obredor, pasión, orgullo y tradición, ya que es de obredor, que empiece la fiesta... Amigos de Yaquist, me ha gustado saludarlos nuevamente, mi nombre es Julissa Saavedra y me encuentro previo al tercer encuentro de la serie contra tomateros de Culiacán, el cual la tribu buscará llevarse otra serie en casa, para esto mandarán a la lomita a Marco Antonio Carrillo, quien se enfrentará a Riotay Garachi. Tuvimos la oportunidad de platicar con el lobarto Alberto Leyva, quien ha sido un brazo importante para el equipo, vamos a escucharlo. Sí, es importante día a día ganar una victoria, no esperar el día de mañana, para poder asegurar más puestos y avanzar acá a la tabla. Te hemos visto con mucha seguridad en la lomita, ¿cómo se ha sentido tu brazo? Bien, me he sentido muy bien la verdad, aunque a veces no tenía mucho tiempo sin tirar, pero me sentí bien la verdad. Estas fueron las palabras de Alberto Leyva, quien busca tener buenas actuaciones arriba de la lomita. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Jacky's de Obregón Oficial, nuestra cuenta de Twitter, arroba Jacky's y un bajo oficial, y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Jacky's TV Oficial. Jacky's, pasión, orgullo, tradición. Jacky's, pasión, orgullo, tradición.